Hola, señor Carlos. Sí. Buenos días. Yo lo llamo por el aviso de una publicación de que una revista refaccione de todo tipo. Ah, sí. Cuénteme, ¿usted qué tipo de trabajo hace en cuanto a...? Bueno, ahora estamos terminando acá una torre en Palermo. Ah, mire usted. ¿Qué es lo que necesito hacer? Yo tengo un problemita en la medianera de mi casa. Sí. Tengo un problema con el vecino. Ah. Necesitaría que usted, un día que pueda, una tarde, venga a mi casa a romper la medianera. ¿Romper la medianera? Sí. Romper la medianera que a mi vecino, así yo ya puedo pasar hacia el terreno de mi vecino. ¿Y pero su vecino se va a llevar? Eh, mira, mi vecino no está en este momento. O sea, es un... es una casa abandonada. Claro. Esto es totalmente anónimo. Usted vino, rompe la pared y se va. Claro. Está bien. Y le hago una pregunta. ¿Y después para tapear la entrada de una casa también lo puede tapear? Sí, sí, es en el mismo lugar ahí. No, es en el barrio. Es otro... una persona que necesito que usted, en un horario intempestivo, a la noche, por ahí, le tape la casa. Está bien. ¿Cuánto me cobra? Y calcule, no sé si es... calcule el día de trabajo, son 200 pesos. Mire, hagamos una cosa, señor. Yo necesito que la casa de mi vecino esté impenetrable. Claro. Desde el punto de vista de la puerta de entrada. Que no pueda pasar. Usted tapea la casa, después empezamos a tapear algunas casas más, aledañas, y ya vamos rompiendo medianera por adentro. ¿Me entiende? Está bien. Esto es una cosa... yo le voy a pagar 700 pesos y usted no me haga más pregunta. Bueno, bueno, bueno. ¿Usted conoce, Santiago? Y cómo no, hombre. Nosotros coleccionamos relojes. Mis padres son... de familia son joyeros. ¿Y no conoce a la familia? ¿No conoce a los Ungurela? ¿De la relojería de Humberto Primo en México? El CESI, ahí en la calle Defensa. Sí, claro. Bueno, pero eso es de la familia... Después tengo un cliente ahí en la calle Garay y Defensa, también un médico. Ricardo Minesotti, doctor. No, este es Jorge, no sé... Jorge Ibarrola. Una persona mayor. Sí, bastante mayor, Jorge Ibarrola. ¿Que vive con la hermana? Claro, Clely Ibarrola. Claro, claro. Bueno, yo con la hermana hemos tenido de chico, hemos tenido así un noviago y demás. Yo no sé si es de interés, o se lo digo, porque ya que usted me dijo. Tengo para vender un reloj Cucú marca PowerPoint. Claro. Que es... Phil es... O Flexo. Exactamente. Conoce a Jorge, pobre Jorge, porque se les perdió un perrito. Y yo, por ejemplo, tengo dos parejas, dos viejeros. Ajá. Y se me perdió un perrito acá, marca perro, pero a lo más inteligente están los... ¿Cómo se llama el perro? Bueno, le decíamos Lanudo, porque es Lanudito. Ajá. ¿Y por dónde se lo perdió? ¿Por ahí, por el barrio? Palermo, sí, sí. Bueno, yo conozco la zona de La Tablada, ¿conoce? La Tablada... Bueno, hubo un ataque, pero yo no estaba en ese momento en Villa Martell. Bueno, yo en ese momento estaba en La Tablada y en Villa Martell también. ¿Qué? Conoce la calle Teniente Coronel Chagar. Ah, allá en La Tablada. Allá en La Tablada. Teniente Coronel Chagar, 1542, entre Naldi y Marcilingui. Ajá. Eh, son, eh, digamos... ¿Usted que estaba ahí contra los subversivos? No, 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 yo vivía, era vecino. ¿Cómo esta cosa? Ah. Yo no estaba, no, no, yo estaba ahí, volaba los tiros de un lado a otro y yo estaba... Porque en casa y prendo el televisor y digo, esto es la Segunda Guerra Mundial. Oye, pero eso pasó hace un montón, señor. Sí, sí. Bueno, yo sí lo vuelvo a llamar en estos días y ya confirmamos bien, ¿eh? Estoy listo, Fabián. Hacemos así, Carlos, un gusto. Chau, chau. Hasta luego, señor. Si usted se maría escuchando este llamado, hablamos de albañilería, de joya, de reloje, de perrito perdido y hasta del copamiento La Tablada. ¡Un marimagnum de conversación!